Él se formó como la personalidad científica que es, y también en su ingenuidad y todo lo que leí antes, en nuestro Uruguay, en la Facultad de Medicina, comenzó sus estudios de investigación tanto en la Facultad de Medicina como en el Instituto Clemente Estable, y en sus años más joven, como fue observado ya desde la escena secundaria, sus aportes al conocimiento universal son sobre biología, especialmente sobre la idea de desarrollos en pertebrados, descubriendo genes fundamentales que controlan procesos de entriogénesis, sus aportes tienen origen o nueva disciplina de biología llamada evolución y desarrollo. Su vínculo con el Uruguay en el plano científico son muy fuertes, en las destapas iniciales del PDSIVA, es un fuerte promotor de las becas en biomedicina, PEW, PEIW, y trabajó intensamente en diversas academias de ciencias de América Latina. Su amistad y su apoyo con el ambiente científico nacional son muy notorios, y yo creo que todo eso es razón suficiente, aparte de otros premios que ha recibido en otros lados, para que nosotros estemos ahora haciendo esto. Lo de Robert no es solamente una celebración, sino también es un agradecimiento y un reconocimiento de la Universidad de la República a alguien que como a él bien le gusta decir, a través de sus trabajos y por el mundo, que considera esta su alma mater, él presenta a la Universidad de la República como su alma mater, más allá de que hace 40 años que vive en el exterior, más de 40 años, y su alma mater recibe hoy a un hijo bueno, porque este es un hijo que ha hecho cosas buenas por la ciencia universal, pero además recibe a un buen hijo, porque él es una buena persona, y eso vale mucho. Es bueno ser bueno, y él es una buena persona. Y esto me emociona, porque en un mundo que va demasiado rápido, del pensamiento liviano y rápido, con tener dentro de nuestras instituciones, personas de la talla científica y humana, que ha dicho por el mundo que la Universidad de la República su alma mater y lo ha reafirmado en acciones, es realmente algo mayor. Creo que eso también es lo que ha reconocido la Universidad de la República, y en esto hemos tenido variados intercambios con Ricardo, con Roberto Marcarián, y por supuesto con la Comisión de Títulos Oralíficos. O sea que esto no es un título más. Está claro que ya no tengo nada que decir más que entregarle el título, que es esto que ustedes van a ver ahora. El doctor Ferroel, que es un placer de la Universidad de Madrid. Gracias. En la Argentina, exiliado en 1966 por el general Onganía, en la famosa noche de los bastones largos. Publicamos dos trabajos sobre el embrión de pollo en revistas internacionales, lo cual era rarísimo en aquella época. Cursé, como ya se ha dicho el profesor Rade, de 1965 a 1971, recibiéndome de doctor en medicina en seis años, con medalla de oro y todo, a la edad de 24 años. Esa medalla es probablemente lo que me dio más trabajo de toda la vida. En casa, siempre se asumió que yo iba a estudiar medicina y que me tenía que sacar la medalla de oro, simplemente porque mi papá lo había hecho antes. La medalla la tiene hoy colgadita al cuello de mi señora. Luego pueden verla si gustan. Para dar mi examen final, tuve que pedir una dispensación especial del Consejo de la Facultad de Medicina, pues la universidad estaba cerrada en medio de una gran turbulencia política que consumía nuestro país en aquella época. Solo se tomaban exámenes para los que se iban a recibir. Luego de recibirme, al día siguiente nos casamos. Disfrutamos una brevísima luna de miel, mudamos a Buenos Aires y al tercer día Comencé mi doctorado en química en el Instituto de Luar, en Buenos Aires. En 1985 recibió una oferta de una cátedra de química biológica en la Facultad de Medicina de la Universidad de California, en Los Ángeles. Allí, nuestro trabajo nos llevó a otro enfoque. Con el advenimiento de la biología molecular, se hizo posible clonar genes de pequeños trocitos del embrión de xenópolis. Comenzamos, investigamos una región del embrión que tiene la propiedad de inducir nuevos tipos de diferenciación celular en células vecinas. Descubrimos que el eje dorso-ventral de la espalda al vientre está controlada por una red de proteínas secretadas que forman un gradiente de difusión a través de los tejidos. Sorprendentemente, este sistema de señalización extracelular ha sido utilizado para regular la diferenciación celular en todos los animales bilaterales. Siguiendo el hilo de mi vida, podemos ver la influencia del Instituto Grano, del Instituto Clemente Stavler, de la Universidad de la República, del Instituto Lelvar, del Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, de la Universidad de Basilea y finalmente la Universidad de California. Es impresionante para mí como el sistema educativo está diseñado para el rápido mejoramiento de los jóvenes. Imagínense ustedes lo que sería el Uruguay sin la riqueza de los muchos miles de estudiantes que han pasado por las puertas de la Universidad de la República, se hayan graduado o no se hayan graduado. Gracias a ellos, el Uruguay disfruta de una sociedad cultivada y una vida altamente civilizada. Para finalizar, agradezco nuevamente al doctor de la Universidad de la República haberme concedido tan generosamente vuestra educación años atrás y hoy vuestro máximo honor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.